Acaba de llegar una ricura que dio la tierra Una ricura que dio la tierra cartagenera Hace algunos años dio una nación en Cartagena Es una mujer bella, talentosa, encantadora, con una chispa inigualable Desparpajada, natural, original, no tiene filtro, es bella, es talentosa, es sexy ¡Aquí está! ¡Lumna Semena! ¿O nos quedamos cortos? Nos quedamos cortos ¿Sabes qué tiempo en televisión es? Los amé, me encantó esa presentación Por supuesto Que muchas gracias, de verdad me sentí súper honrada Y que perdones, Marcelo, un poquito Que muchas gracias a ti por madrugar este festivo, viernes festivo Loni, hace rato no te teníamos en la terraza, bravísimo Ay, sí, es verdad Y nos hacía falta Ay, la verdad que sí, estoy muy feliz, muy contenta Sobre todo por la lluviecita que te está llegando de lado No, primero que todavía me dijeron Bueno, listo, madruga, ok, bueno, ok, listo Festivo, viernes, viernes de julio Maravilloso, ¿no? Rico ir al programa Este, y después llego acá Primero, ustedes no saben Pero hay una lluviecita que viene así como de lado El rocío Como una cosa que te pega así Y el chiflón Con un chiflón Acá ya te voy a poner la caliente Un festivo que no se ha venido en la terraza de bravísimo ¿Cómo es en tu vida? ¿Cómo disfrutas tu un festivo? Uy, mi amor, yo estoy arropada hasta el cuello No me saca nadie de mi casa por nada del mundo Viendo películas todo el día y leyendo libros Muchos libros, ¿no? Muchos libros, sí ¿De autosuperación? Loni, no hay nada que hacer conmigo Es que tienes muchas cosas nuevas que contarnos Están naturalmente, Rubia, que ya más nos vas a contar Y nos vas a agendar con esas cosas Pero vamos para atrás porque vamos al génesis De la historia tuya Queremos conocer esos detalles Que de pequeña te hacían especial Fuiste criada por tu mami Hermana de dos bellezas de mujeres también ¿Cómo fue esa infancia en Cartagena? ¿Los primeros añitos estuviste ahí? Los primeros añitos realmente, claro, estuve en Cartagena Mi mamá era abogada, o bueno, juez Y entonces la trasladaba mucho Y mi papá también abogado, los dos Entonces nacimos en Cartagena Estuvimos en Cartagena Nos fuimos a Magangue, Bolívar Ahí estuvimos como hasta los ocho años Y después me devolví para Cartagena Nueve años por ahí Delicioso Y Barranquilla también Pasaste por Barranquilla Y después de ahí me fui a Barranquilla a los trece Entonces estuve más tiempo yo creo que en Barranquilla Que en cualquier otro sitio ¿Y qué recuerdo de esa infancia? ¿Cómo era el día a día? ¿Tenías dos hermanas? ¿Querían tus amigas? ¿Tus panas? ¿Tus cómplices? Yo creo que es completamente diferente A la infancia de mis pelados hoy en día Porque pues es que en Cartagena, por ejemplo Tú te ibas a donde los amigos ahí ¡Ay, miren esa belleza! ¡Ay, lorra! ¡Ay, esto no puede ser! ¡Claro que puede ser! ¿De quién no pisa sonrisas? Que son huecos ¡Ay, de dónde sacaron esa foto! ¡Ay, tan linda esa bebé! ¡Una bebé! ¿Quién iba a saberlo? ¿Quién iba a saber que esa bebé ¿Tú cómo te la imaginabas de chiquita? ¿Piquiña? No, ¿sabes que no? Yo, Lorna, claro, tenía al lado a Angie Que era arrolladora A Yvette, que era como la segunda mamá Sí, así es ¿Cierto? Y tú estabas ahí como en la mitad, ¿no? Ajá A veces sí, a veces no Era hasta un poco tímida al principio Yo era súper tímida O sea, imagínense que con mi hermana Yvette No me lleva tampoco tanto, o sea, me lleva como dos años y medio No me lleva más Yvette, por ejemplo Yo me acuerdo que yo iba a los sitios a comprar algo Y yo no hablaba con nadie O sea, iba a comprar unos zapatos Y mi hermana Yvette era la que decía ¿Te gustaron? Y yo le decía Entonces ella decía ¿No le gustaron? ¿Me puedes dar otros? ¿Y qué talla? No, eso me quedan chiquitos Yo no podía hablar con la gente Era súper tímida Pero en la calle, en la casa eras En la casa Era terrible Terrible, terrible, terrible Sí, sí Ahí como que te destapabas Y te sacabas un poco Y sobre todo con la gente O sea, con la gente de mi edad O sea, mis amiguitas También Pero con los adultos Yo no podía musitar palabras Yo tengo una prueba de que era Bien de juicidadera en ese Hacía muchas maldades en la casa Mira Mírale la barbilla a Lorna ¡Ay, sí! Acá tiene unas marcas Que le gustaban La mamá las ponía a brillar El piso con una toalla ¿No? Ese jueguito yo también Eso lo hacía con Ive Con mi hermano de la barba Y se jalaba la toalla Y se jalaba el carrito Esa fue la última vez que me acuerdo Me rompí la barba como cinco veces Literal Pero hacíamos de todo Entonces jugábamos al carrito Con Ive Y un día de estos Ella me jaló como la toalla Yo me fui encima y pum Y el doctor me dijo Estoy aburrido De estar Cogiéndote puntos Cuando tenía como nueve años Por ahí me dijo Este, ya no te puedo coger más puntos O sea, es que ya no tengo de dónde Eso te va a quedar súper deformado Donde me toque otra vez Y ahí ya santo remedio Ahí sí me ajuicé Nunca más Y ahí pasaste a desajustar las camas Porque también vivías Saltando entre cama y la labor Vea pues Venece en la labor Hemos hecho una investigación exhaustiva Eso estoy viendo Profunda y exhaustiva En el colegio hubo algún centro cultural Alguna cosa donde tú ya empezaste a perder esa timidez Y te lanzaste a declamar o algo Hubo ese primer momento que tú dijiste Juntico Yo también voy por ese lado Es que yo era como rara Toda la vida he sido rara Yo no he sido anormal Literalmente Como ninguno Pero digo Es que siempre Es como que siempre Me ha gustado salir De mi zona de confort Y siempre Tengo el palito para eso Entonces yo me acuerdo Que con todo lo tímida Que yo era A mí me decían Te toca modelar Ah bueno Te toca cantar Y cantaba Me acuerdo que canté Una canción de Miguel ¿Cuál cantaste? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la guitarra? ¿No? ¿Cuál era la guitarra? ¿Amiga? ¿Linda? ¿Y qué? Se caería el mar Que una estrella azul Una estrella azul Eso Cuando estamos juntos Conversando a media voz Esa, esa, esa Eres todo para mí Los años han sido días contigo Esa Véalá Y te lanzaste que era un concurso Algo así No, tenía como Sí, nueve años Y me dieron Ay, no hay nada que hacer Cante Y yo, ah bueno Yo canto Y por allá canté Y acapella, ¿no? Delante de todo el grupo O sea, de padre de familia Así como ese tipo de cosas Eres afinada Tienes un vieja musical No, no, no Tiene buen tono No están desfachatados Decir Cantaba porque tienes oído Pero porque mi papá cantaba Tú sabes Ah Tú lo sabes Mi papá Por alguna razón También Algo me acuerdo Algo me acuerdo Ese era el antiguo Marcelo Ese era un Marcelo Que yo conocía hace rato Pero no es este No, no Es otro Ahora soy un padre De familia Sí, no Yo sé que me lo cambiaron Gracias a Dios Entonces tu papá Era músico Cantaba, guitarraba Mi papá, claro O sea, él es abogado Fue alcalde Todo eso Pero él le encantaba Su música Y él juraba Que cantaba espectacular Espero que no me esté viendo Pero Juraba, hijo de ella Y digo Canta lindo, sí Y siempre tenía como Su orquesta ahí Como su gente Entonces le encantaba Como vallenato Y traía un poco de gente Y hacía fiestas Y él cantando Entonces como que Ibe la mayor también Era la que mejor cantaba La facha de ese hombre Ah, ese es mi papá Ole Una pinta que tiene Mira, pero ¿y ustedes qué? ¿Dónde sacaron Todas esas fotos? ¿Combamos ese álbum Y sacamos, mejor dicho Las mejores fotitos Ahorita vas a ver otra Que también te va a poner Muy contenta Sí, sí, sí Oye, sí, estoy viendo Lornis ¿El regaño que más recuerdas De tus padres? Uy, no Un poco tono Una vez que sacaste el carro, ¿no? Pero ¿Quién te contó? Creo que papá no sabe Así que Bueno, ya el regaño Ya sería diferente ¿Se volaron en el carro? ¿Cómo fue la cosa? No, sino que Uy, no Fue un susto terrible Terrible, terrible Porque Yo no sabía manejar Estábamos en Cartagena Y yo tenía como 12 años Y yo quería estar en el carro Y en el carro Entonces Mi mamá no me prestaba el carro Obviamente 12 años Por favor Pero yo quería aprender a manejar Y un día ella se fue Y dejó el carro ahí Y yo lo cogí Yo no sabía manejar Era simplemente lo que yo veía Yo un día así Como todo Ra, ra, ra Y por allá En el barrio me dijeron En Castillo Grande Me dijeron Unos amigos Lorna Ahí viene tu mamá No Pero Ay, qué pecado Mató un pajarito Y yo lo vi que estaba Toda aplastada Y no Vi un dolor horrible No, yo creo que la pasaban Muy bueno Esas hermanas Ay, yo sí la pasaba muy bien Aterrizamos en ese carro Y ya